El edificio de diviértete con los stickers y tatuajes coleccionables de Cris Juega la mejor con Fanta Naranja ¡Bravo! ¡Es todo! ¡Bravo! ¡Es viernes veinticinco de marzo! ¿Y es viernes ori de verdad? ¡Es viernes! ¡Viernes veinticinco de marzo! O sea, estoy diciendo yo que es veinticinco y ves su celular, ves su reloj. ¡Es veinticinco! Es que muchas veces me equivoco, Diana. No sé qué día estoy, qué día es. Pero sí, hoy es viernes, ya es viernes grande. ¡Viernes grande! Sí, arranca ya el viernes el bigote, comienza el fin de semana y el cuerpecito de Oriana lo sabe. Mira, 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 mira. Pero es un viernes donde nos están viendo todos porque es viernes feriado. Es viernes de Semana Santa y espero que hay muchos bigotones que estén en casita con su mamá, su papá, disfrutando de este feriado. Y hay mucha gente también que viajó. Pero eso vamos a ver más adelante qué nos dicen los bigotones. Porque ahora arrancamos, Pagoroti. ¡Buenas tardes! Querida Oriana, es un gusto tenerte otra vez. ¡Viernes! ¡Viernes, veinticinco! Ayer te extrañamos. Antes de ayer te extrañamos. Antes de ayer. Antes de ayer es gira. Sí, ya estoy de vuelta. Bueno, ayer te volví. Mira, mira, lastimosamente se te extrañó antes de ayer y quiero decir lo que me sentía mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó, mi querido Pagoroti? Te extraño. No, no, no me extrañes. Ya, no sean, no sean, no sean cursis. Bueno, el único que no me extrañó fue mi pareja televisiva. Señoras y señores, les doy la bienvenida una tarde más al mejor programa de la televisión boliviana. Y como es habitual la pregunta de rigor, señorito Oriana Fiorella Redondo Vivas, ¿usted está lista? Yo estoy lista. Y su pareja televisiva, el señor Carlos José Alberto Marquina Núñez del Prado, ¿usted está listo? Yo también estoy listo. Y como es habitual en la línea de salida, estos dos grandes les dan la bienvenida hoy viernes al mejor programa. Al único programa que llena de diversión las tardes y que se llama... ¡Vivote! ¡Vivote! ¡Esto! ¡E, e, 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 e! ¡Vivote! ¡Aplazamos, viernes! ¡Vivote! 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 Chicotete, para ofrecerle el mejor entretenimiento y diversión Diversión Chicotete, para ti con amor, vecina con amor, del fin hasta el fin ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a un nuevo programa Hoy es viernes 25 de marzo Viernes 25 de marzo No me miren mucho, por favor No, pero ya está menos Juanito, no enfoqué muy de cerca, por favor De ayer Todos los planos generales, por favor De ayer a hoy hubo una mejora De ayer a hoy Estuvo realizando todas las, ¿cómo se llama? Las recetas, los comentarios Que le dimos ayer, ayer le dimos varias recetas Sí, la verdad que sí Pero a ver, quiero ver, sí, ya mejoró, Oriana Está mucho mejor ¡Ay, no! Está horrible Está bien, está bien Está más grande, creo, eso A ver, muestre el ojito, por favor Y primer plano a la polera Muestre el ojito Acá ¡Ah! Ahí, otra vez ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Qué gracioso que eres! ¡Buen, buen chiste! ¡Qué chistoso! Reconocé que es buen chiste Eh, sí, marquina ¡Ah! ¡Hasta me río! ¡Hasta me río! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicas, les quiero contar Que vamos a tener un programa increíble Quédense con nosotros ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es viernes! Hay que pasarla súper bien Que nos cuenten los chicos ¿Qué están haciendo hoy viernes? Si están en casita O están de viaje O nos están viendo de algún lugar Donde viajaron, ¿no? Claro que sí Manden sus comentarios Manden también sus fotitos O sus videos Porque ya saben Ya tenemos nuestra línea ¡Ay, marquina! Martina también tiene un hipergrano ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay que ponerle nombre! No, no es para ponerle nombre Miren, miren, miren No, es pequeñito No, es pequeñito, miren ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Recién están haciendo A eso hay que ponerle el nombre ¡Ja, ja, ja! ¡A eso hay que ponerle un nombre! ¡Está madurando! ¡Está madurando! Yo creo que un buen nombre sería El... Perdón Oye, me estoy enfermando No sé qué me pasa Ya pues, Oriana Mucho... Primero un suso Luego mis defensas bajas, Marquina Ya, Oriana Todo va a pasar Tranquila Todo hay para todos Oye, nunca la música de... Ay, ahora sí Pero... ¿Qué pasa conmigo? Pero qué es lo que te aflige ¿Qué te congoja, Oriana? Marquina, necesito vitaminas Necesito también Estar fuerte Creo que necesitas Una bigoterapia, Oriana Una bigoterapia Bigoterapia Te podría resultar ¿Cómo era la bigoterapia, Marquina? Para desestresarse Porque creo que estás muy estresado Últimamente Yo también me estoy resfriando Por el que no me pierda Te seguramente te acuestas muy tarde Muchos problemas O tal vez falta de amor y de cariño No, yo siempre tengo la... Eso debe ser Yo tengo siempre el amor Y el cariño de mamá De papá y de hermanitas Y también de todos los bigotones Que nos ven Eso lo sabemos, Oriana Pero tal vez A veces falta también El amor de... No sé De un... De alguien más, ¿no? De alguien más Como un príncipe azul Como de un galán por ahí Que la saque a pasear A bailar A cenar ¿Sí o no? Que le traiga regalitos Que la consiente Yo ya tengo mi príncipe azul Pero no puedo decir quién es Ay, me estres Y ese es verde ¿Ya de verdad ya tiene príncipe azul? Tengo un principito azul Pero bueno Que chisme, chisme Se encargue Oye, no sabía esa Oriana ¿Por qué no me contaste? ¿Ya no soy tu amigo? ¿De confianza o qué? Vos no me llamaste Ni Naya Te mandé mensajito No me mandaste mensajito, Marquina Todo lo que me acordé Que estaba sin megas Y no había mandado el mensaje A ver, muéstrame tu celu, Marquina Claro, claro, mira A ver Estaba sin megas Vamos a ver Es más, sigo sin megas, Oriana Mira Intenta mandar un mensaje Mira, ¿ves? ¿Cuál? No hay, no hay Ah, no, claro Pero quiero ver el mensaje Que te enviaste Y que no llegó A ver, Oriana Oriana Arredoma A ver Ay, se acabó la batería No, no, se acabó No, se acabó Se acabó Mentira, Marquina Vos no me llamaste Ni me escribiste Oriana No, pero Sí pregunté a todos ¿Qué pasó con Oriana? Ya, bueno, no te preocupes, Marquina Perdóname Ok Bueno, ahora sí ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Pequeña Saltamonte? Si damos la bienvenida A todo el país Pero para ello necesitamos Darle la bienvenida A nuestro espectador No te olvides de él, Oriana Con ustedes ¡Ever ¡Va! ¡Eso! ¡Woohoo! ¡Hola, Ever! ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Ever? ¡Bienvenido! Ever, no me digas que ahora te auspicia Indy Estamos en ello ¿Están en ello? Te cuento Ahí, ya, aprendió cómo se llama O te la compraste La verdad, esta me la tuve que comprar Pero, te la digas Tuve que comprar Yo pensé que Marquina te iba a oficiar A Mónica Cuota, ¿sí o no? A Cuota A cinco meses Plazo A cinco meses Plazo Oye, no, pero ¿Ya aprendió quién es el actor De su poder? Es Jared Leto Y miren, aquí está el actor Jared Leto Y acá protagonizando A uno de sus personajes Más recientes Me encanta Aquí está de civil Y aquí está uno de sus personajes ¡Correcto! El Guasón Bueno, Ever, ¿cuál es el plan Que usted tiene para fin de semana? ¿Qué suele hacer? Te cuento que Feriados como hoy Yo la paso en casa Mirando películas ¿Y qué hace aquí? Trabajando Trabajando ¡Han estado tomando! ¡Han estado tomando! ¡Me tira! ¡Me tira, Ever! No, vine, vine, vine Vine, vine Vine bromeando Sí, se van a sentir ¡Me tira! Ever también tiene sentimientos Soliana Bueno, Ever Nos contaba ¿Qué va a ser el fin de semana? Mirar películas Te cuento en mi casa Y aprovechar el tiempo en familia Porque toda la semana Todos trabajamos Así que no podemos unirnos mucho Entonces este fin de semana Es familiar Es familiar Muy bien Ahora sí Está preparado, ¿no? Con el saludo improvisado Porque ya vamos a empezar Con el saludo Los saludos, ¿ya? Siempre está preparado Siempre preparado, ¿eh? Para cualquier tipo de saludo improvisado Vamos, Oriana Ok Y saludamos A todo el país La Paz Con el 1.25 Con el 1.25 Con el 1.25 Y saca talijas Hasta que nos venipando En la ciudad del alto El Torro Chotillos Guarnes, Rurre, Navaca Villamote, Salar de Juni El Jardín de las Delicias Y ahora salud Tarabuco ¿Y Tarabuco nos va a saludar? ¿Desde cuándo era Tarabuco? Es desde el lunes Déjame anotar en la agenda Ya, anote, 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 anote Tarabuco Tarabuco, ok Tarabuco, ¿no? Tarabuco, ¿no? Mira, qué larga Es la linda de las delicias Y Tarabuco En la Paz Y ahora saludamos A todos los sacramentos Saludamos al bautizo Eucaristía Penitencia Confirmación Orden sacerdotal Unión a los enfermos Y el matrimonio Ahora saludamos A toda Sudamérica Saludamos a Argentina Brasil, Chile, Ecuador Paraguay, Uruguay Colombia, Venezuela Perú, Estados Unidos, Jamaica Y también saludamos A nuestra amada Madrid ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Aqui esta. Ahí. ¡Ahí va! Creo que es más despacio Ahí ves, pata y algo Bueno, recordando viejos tiempos Oye, ¿quién no conoce esa coreografía? ¿Quién no la bailó alguna vez? Y creo que la que mejor sabe bailar la Macarena es... Ana Gabriela A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Baile, 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 vamos Anita Baile, baile, baile Baila tu cuerpo, alegría, Macarena Se equipó, se equipó Baila tu cuerpo, alegría Eh, Macarena Ah, no más perdida Bueno, bigotantes, les quiero contar Que íbamos a tener un super programón Así que empiecen a mandarnos ¿Qué nos pueden poner los chicos de video? Un video, a ver, un video Un videito para nuestra línea WhatsAppera Baile, baile, baile ¿Bailando Macarena? ¿Qué tal? Bailando la Macarena Con su abuelita Con su abuelita Con su abuelita ¿Puede ser mal la Macarena? ¿Cómo puede ser que sí? ¿Cómo puede ser que no? Baila tu cuerpo, alegría Macarena Ya, ¿qué tal Macarena? Eh, Macarena Para ponerle energía, honda Un poco de baile al asunto Manden sus videitos Bailando la Macarena Están contándonos también ¿Qué van a hacer para Semana Santa? Para estos Días Santos Tienen que hacerlo a través de nuestra línea WhatsAppera Bigotona ¿Cuál es el teléfono, Ori? 784-643-46 Es nuestra línea totalmente utilizada Para que todos los bigotones de toda Bolivia Se empiecen a comunicar con nosotros Muy bien Y no se olviden también de darle like A la página más actualizada y divertida de la web Bigote Red 1 Y en la lupita nos encuentran Y no se vayan a confundir Tienen que darle like a la página oficial La página original Todos los días subimos fotitos Momentos naranjas Y es más, ahorita nos sacamos ya la fotito Del momento naranja del viernes Vamos muchachos A posar, a posar La foto La foto Momento naranja ¿Cómo es que sería el momento naranja, Oriana? Hay que tomarme acá Hola, dos, diez No, Oriana, no se ve No, quiero tapar No, 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 no Ahí está Ya está Momento naranja Ya, ahora hagan como la polera A ver, así Gritando, gritando Aaaaaaah Tienen que estar No es el único que grite No, yo no grite en silencio Ya está Es momento naranja Ya saben todos ustedes Si van a sacar alguna fotito Y quieren compartir sus momentos de felicidad Y el día no se olviden Escribir Numeral Momento Naranja Y aquí vamos a compartir todos los momentos lindos de su vida Bueno, ahora sí Vamos a proseguir con el programa Señor Eber, ¿qué tiene preparado para hoy? Hoy día los titulares, señor ¡Ah, los titulares! Los titulares Eber, Eber, por si acaso no hay juego didáctico, no hay juegos urbanos, por si acaso Ya tiene que decir otras cosas, por si acaso Hoy día podemos retomar el chisto mazote de los viernes ¡Ah, chisto mazote también! ¿Por qué no? ¿Por qué no? O tal vez algunas preguntas relacionadas a la Semana Santa Contestan mal y mazote ¡Mazote! Allá vamos ¿Cuáles son los titulares? Adelante Hoy día, hoy día viernes, feriado, tenemos muchas sorpresas en bigote Muchas sorpresas Vienen juegos, juegos urbanos Hoy día tendremos chisme, 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 pero del bueno Tendremos también retos, retos que Oriana habrá cumplido Lo veremos más adelante Tendremos el selfie reto ¿El selfie reto qué? Yo perdí Lo veremos más tarde Y por supuesto, por supuesto Magia en vivo Con el señor Oscar Santana ¡Muy bien! Esto tendremos hoy día Adelante, Oriana Adelante, Martina Muchas gracias Gracias, Agachovic Oye, si se va a agachar, agáchese pues bien Agáchese bien Así se agacha y se le ve medio cuerpo A ver Mira, ahora sí Qué cosa anterior Oye, hablando de selfie reto Sí, tiene toda la razón, señor Everpass ¿Habrá cumplido su selfie reto? Pero a cabalidad como se debe hacerlo, con todas las reglas Lo hice Hice mi selfie reto ¿Ustedes creían que yo no iba a hacer mi selfie reto porque estaba con mi pequeño chico? Ya muchas veces no lo hiciste, Oriana Y si lo hiciste No lo hice No lo lograste Pero lo hice Hoy día será que nos sorprendes con tu selfie reto Los voy a sorprender más adelante Ah, pero son dos selfie reto Dos Claro, ahora que me acuerdo son dos Sí o no, producción El selfie reto de Everpass Porque perdió también Y el de Oriana Vaya Tuve mucha suerte esta semana Como pueden darse cuenta Primera vez que nos sacó uno Sí, primera vez Primera vez Bueno, entonces hoy imperdible los selfie reto de Ever y de Oriana Ahora nos vamos a una brevísima pausa A una pequeña pausa Y ya volvemos con más diversión aquí en mi coche ¡Ya volvemos! Y saludamos a todo el país La Paz, Soruro, Potosí, Cochabamba, Supe La Ciudad del Alto Rubén Abaque, Guarni, Montero Cortachuelo, Buenavista Y saludamos a Santa Cruz Horizontal, como dice Marquina Ya, ahora salude ¡Hola, bigote! ¡Hola, bigote! ¿Cómo hace Marquina, mi amor? ¿Y Oriana? Hola, bigotones Aquí estamos jugando Aquí en mi casa Viendo bigote Y saludamos a todo el país La Paz, Soruro, Potosí, Cochabaman, Chupesana Haber de Madrid Ustedes van sabes,opolitan y pan Si naturales son de los muchachos Y van a ver si les vayas Y leefamos a todo el país ¡SUSUAMERICA! ¡Saludamos a Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Chile, Venezuela Colombia, Ecuador, Chile Buenos días Saludamos a nuestra amada Bolivia Yo soy Diana Y saludamos a Bigotes Gracias Bigotores por mandarnos Siempre sus mensajitos Y también sus videos a través de nuestra Guasapera, quiero mandar un beso enorme A todos los chicos que siempre están Conectados con nosotros y no se olviden De mandarnos más videos, ahí está Nuestra línea telefónica 784-64-346 Para que ustedes puedan seguir Mandando videitos, nosotros vamos a continuar Con más en este viernes, así que nos vamos Al otro lado, un consejito con Marquina Muy bien y para tener un super día Bigotón cargado de energía Tienen que comenzar la jornada con el mejor desayuno Cereales Cris, ahora el retorno a clase Será toda una aventura con los deliciosos Cereales Cris Porque ahora los Cereales Cris Te dan la oportunidad de jugar Con los stickers coleccionales del Dakar Y con los tatuajes de cada uno de los personajes De la banda Rock Cris Búscalos en stickers y tatuajes en todas las cajas de Criscao Azucaraditas Choco Explosión y Frutaritos Cereales Criscao Cereales Criscao Cereales Criscao Ajá Ajá Sí, los quería pillar Juntitos Como amiguitos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros, Martina? Esta semana yo soy el ganador Yo saqué más de uno Uno y uno Hoy es para no creer No puedo creerlo que el uno me acompañe Aquí el señor y la señora nos deben un selfie reto La pregunta es ¿Será que lo cumplieron? ¿O será que van a tener que repetir y someterse a una penitencia cruel y vergonzosa? ¿Con cuál comenzamos? Creo que deberíamos lanzar el dado Buena idea Que pase el dado de la desdicha El dado bigotón, por favor El dado bigotón El dado bigotón Ayayay Ayayay, código perro Y sería bueno que me pasen también el papelito del selfie reto correspondiente a cada individuo Vamos a ver, ¿quién comienza? ¿Las damas? ¿Ever? ¿Quién? ¿Las damas? ¿Las damas? O Ever, dice Vamos ¿Qué estilo? ¿Cuál va a ser su tiro, Ever? El de siempre El de siempre El tiro estrambólico El estrambólico Ese es bueno Ese es bueno ¡Qué bueno! ¡Wow! Tiro estrambólico Vamos a ver si tiene suerte, Ever Para ver quién comienza mostrando su selfie reto ¡Tres, dos, uno! Bigote ¡Sí! Vamos ¿Cómo no le sale seis con dos? Ayayay ¿A ver, a ver, a ver Vamos, Oriana ¿Cuál es su tiro? Estilo modelaje Modelaje con Meneíto Estilo pasarela Lanza Oriana el dado al estilo pasarela con Meneíto ¡Y uno! El uno le persigue a Oriana Fiorella Es para no creer ¡No entiendo! ¿Por qué le sale uno? Es tu destino, Oriana Es que Oriana es la número uno Oriana es la número uno Muy bien Por favor, este selfie reto Están los dos Me dicen que están los dos ¿A quién pertenece este selfie reto? Tenía que buscar en una tienda Y pedir prestado un traje de payoso Payaso Ese es mío Maquillarse como payaso Ese no es mío Ese es mío Este es de él ¡Reto dos! A ver, yo lo leo, mi querido Marisina A ver, dale Incentrarse en un colegio Dictar una clase de matemáticas según Bigote en un curso Tomar un examen de lo avanzado Toda la selfie nota deberá estar riendo de manera ridícula Me pregunto, ¿cómo es según Bigote? Según Bigote Ya van a ver mi clase de matemáticas Bueno, con un Bigote ¿Cómo tenías que hacer? A ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Con qué nos sorprende Oriana Fiorella? Esto es... ¡Mi selfie reto Bigote! ¡Adelante! Muy buenos días, queridos Bigotones Les quiero comentar que hoy voy a empezar mi selfie reto Bueno, la idea del selfie reto es reírme y infiltrarme en un colegio Pero les quiero contar que los colegios están todos cerrados Porque es feriado Y tengo que empezar la nota riéndome Voy a infiltrarme ¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo soy la nueva profesora ¿Qué tal? Y vengo a tomarles un examen ¿Su profesora original dónde está? Se fue Se fue ¿Qué es la profe? ¿Cómo se llama la profe? Magalí, me llamo Magalí Yo soy la profe Bigotona Oriana Redondo Bueno chicas, vamos a avanzar hoy Una clase súper divertida ¿Cómo les va? ¿Cómo les va señorita? ¿Todo bien? Bueno, la idea de este selfie reto Tengo que reírme ridículamente Y no me sale Pero bueno chicos, atención alumnos Vamos a empezar con este selfie reto ¿Cuánto es 5 más 5? ¡Vente! ¡Vente! ¡Veite! ¡Veite! ¿Cómo es posible que veite por acá señorita? ¿Cuánto es 5 más 5? ¡Diez! ¡Diez! ¡Correcto! ¡Un fuerte aplauso para la señorita! Muy bien, vamos con el segundo A ver, en el segundo Pase usted señor ¿Cuál es su nombre? ¡Venga Jonathan! ¡Venga Jonathan! ¿Cuánto es 1 más 1? ¡1 más 1! ¿Igual? ¡3! No chicos, no, no ¿Cómo que 3? ¡Está mal! ¡Reprobado! ¡Reprobado Jonathan! ¡Veo por este lado usted El tatuaje! ¡Pase, pase! ¡Pase la pizarra! ¿Cuánto es? ¡20 más 20! ¡20 más 20! ¿Cuánto es? A ver, a ver, a ver, a ver ¡50! ¡50! ¡Reprobado! ¡Reprobado! No, no puede ser A ver ¿Usted qué enseña en esta clase Profesor Magalí? ¿Qué enseña? Ah, enseño inglés técnico No pueden aprender matemática Ah, no pueden aprender matemática Son muy burros Son muy burros No, así que Están todos reprobados Pero yo les voy a tomar examen Les voy a tomar examen Por favor, ahora está con todo Aquí voy a pasar examen ¡Repérdense por favor los exámenes! ¡Vamos los exámenes! ¡Cumpliendo este selfie reto! ¡Bailando! Señorita, ¿voy a poner algo de música? ¡Vas a bailar en este selfie reto! ¡No me sale mi risa! Muy bien, a ver Una risa de bruja No, no sale la risa por acá La risa, una risa de bruja No sale, no sale Por aquí una risa de De Mago Cachibachi Por acá el último alumno Por aquí, por este lado ¿Alguna risa que les salga? No, no les salía ninguna risa Muy bien Bueno, chicos Ya pasaron los exámenes Por favor, empecemos Los exámenes ya ¡Vamos! ¿Quién ya está escuchando música aquí? ¡Toma, Marquina! Bueno, muy bien Vamos a pasar a recoger los exámenes Ya tuvieron tiempo suficiente No, 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 no ¡Tiempo suficiente! ¡Tiempo suficiente! No hay que robarle más tiempo a la profe Muy bien ¡Suficiente, suficiente! ¿Cómo que siga? ¡Ya! Vamos a corregir estos exámenes, por favor Ok Ok Este A ver, a ver, a ver ¡Oiga, no pusieron sus nombres! Es sobre... Sobre... ¿Cuánto le ponemos? ¿Sobre cuánto? Sobre 50 Este tiene... 1 sobre 50 ¡1 sobre 50! Aplazado Reprobado Ok Reprobado Este que es... A ver Este es Ochoa Ochoa 2 sobre 50 2 sobre 50, no El curso más aplazado de la historia Este que es de... Giorgio Giorgio, que es muy buen alumno Giorgio 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 Tiene... 50 sobre 50 ¡Oh! 50 sobre 50 Está Giorgio Este que es de la piel Medio burrito ¡Ay, ay, ay! 2 sobre 50 2 sobre 50 No, no puede ser Ese, no puede... Ese Jonathan, que es más bueno Muy buen estudiante A ver, Jonathan Jonathan, Jonathan ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto le pasó a Jonathan? ¿Qué pasó? 10 sobre 50 ¡Oh! Jonathan Muy bien Jonathan Y vamos a seguir corrigiendo Muchísimas gracias Vamos a seguir corrigiendo Ahora tenemos a Carlita A callarla Sobre 50 ¡Uy! ¿Cuánto, Carla? 10 sobre 50 ¿Qué dice Carla? ¿Qué le dice Carla a la profe? Pero no me manda a comprarle comida ¡Oh! ¡Chau! 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 Agradecer a la propia Magri. Un aplauso para la propia Magri. Y también a los estudiantes que llegaron tarde. ¿Llegaron tarde? ¿Por qué señorita usted llegó tarde? ¿Qué es que pasó? ¿Por qué llegó tarde señorita? Porque hay mucho tráfico. ¿Y por allá el joven que llegó tarde? ¡Esperen! ¿Y hay otra que llegó tarde? ¡Una dorgelona! ¡Que baile! ¡Paga música! ¡Que baile! ¡Eh! 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 ¡Que baile! ¡Eh! 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 ¡Que baile! Bueno, gracias por llegar a la clase. Me tengo que despedir de este selfie reto. Y quiero que todos digan bigote. ¡Puén! ¡Por favor! ¡Chicos, ayúdenme! ¡Bigote! ¡Hasta la próxima! ¡Bigote! Oye, debo decir que es muy difícil reírse cuando no tienes ganas. ¡Claro! Es muy vergonzoso, claro. Y te va a pensar a gente que te ríes como loquita. Y cuando hablas te olvidas de reír, pero sí. ¡Claro! Cuando te acordabas le mandabas el... ¡Ja, ja, ja, ja! La risa más fingida del mundo. Del mundo de la historia. Aquí tengo los exámenes. Quiero mandar un beso enorme para Ninola Julio, que nos recibió en la Universidad Utebsa. Y por supuesto a la profesora Magalí. Muchas gracias. Y a todos los alumnos de esta clase, que es de Inglés Técnico 1, si no me equivoco. Así que un beso enorme a los chicos que van a estar viendo el programa. Gracias. A pesar de la risa, pienso que el selfie reto de Oriana fue aprobado. ¿Ha aprobado? Sí, tuvo todo. Por lo tanto, selfie reto aprobado. Correcto, correctamente aprobado. ¡Eso! Muy bien. Pasemos al segundo selfie reto de la tarde. Hoy viernes, Everpass también nos presenta su selfie reto. Él tenía que buscar una tienda, pedir prestado un traje de payaso, maquillarse como payaso, hacer globoflexia y regalar a los niños en la calle. En este caso, le podía pedir ayuda a que le graben. Claro. Nota, la selfie nota deberá ser fingiendo una voz de payoso centroamericano. Centroamericano. De payoso centroamericano. Ay, ay, ay. Pero yo creo que a la vuelta del corte vamos a ver el selfie reto de nuestro querido Everpass. Muy bien. Si quieren ver el selfie reto de Everpass, pues no se muevan de donde estén. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más... ¡BIGOTE! ¡Ya volvemos! ¡BIGOTE! ¡BIGOTE! Key del Castillo. Una experimentada gris. Eso te quiero tanto que quieras salir todavía de ti. Ambiciosa. ¡Quiero entrar a la academia y quiero que hagas algo, Joaquín! Voy a salir de este cuchitriz mucho antes de lo que te imaginas Inclinada a asumir riesgos Todavía no es mi nombre, pero ahora sí ya lo tengo bien amarradito Inició su carrera en Muchachitas y está en Red 1 Desde el 26 de marzo a las 8 de la mañana Solo por Red 1 Lo mejor para este momento, sí, una Fanta Mmm, ese sonido, gran sabor a naranja y burbujas enormes que explotan de onda Cada vez estoy más cerca de disfrutar de todo el sabor ¿Y qué podría meterse entre los dos? Toma tu Fanta, mmm, antes que otro, lo haga primero Juega la mejor con Fanta Si no sabes qué hacer pero te quieres divertir A Club Rockies es donde deberías venir Disfruta con nosotros este mundo ideal Con música y amigos y el mejor cereal Vamos a Club, a compartir y jugar Vamos a Club, vamos al mismo lugar Vamos a Club, para entre todos rockear Vamos a Club, la fiesta no va a parar Rockies, yeah Vamos a Club, la fiesta no va a parar Cuidado que le va a pegar Sábado y domingo, 14 horas por Red 1 El canal de la alegría Detrás de un rebelde siempre hay una causa Aquí voy a hacer mi vida ¡Odias mi vida! ¡Odias mi vida! ¡Odias mi vida! Que nos lleguen a nuestra línea de Whatsapp ¿Cuál es? ¿Se la sabe de memoria? La consiguió de 84, 64, 346 ¡Muy bien! Y ustedes bigotones, tienen que animarse a bailar Pongan ahí, tal vez en su radio O más bien, en este momento graben En este momento graben Porque el señor sonidista va a poner la música Y voy a bailar ¡Eso dale marquina! ¡Venga, venga cómo baila! ¡Venga, venga! ¡Eso, conmigo! ¡Venga! 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 Elаете! ¡Ay! ¡Elника! El aparece que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos ¡Ay! Elapeailing que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos ¡Ay! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Así de fácil Una coreo muy sencilla, que quisiéramos que ustedes bigotones en casa, la realicen. Así que a bailar la Macarena hoy viernes. Ya es fin de semana, hay que alegrarse, hay que ponerle un poco de sabor al fin de semana. Así que esperamos tus videos a nuestra línea whatsappera bigotona. Así es, chicos. Y bueno, les quiero comentar que hoy se viene el resumen de todo lo más divertido que tuvimos en la semana de bigote. A ver, ¿algunos momentos, Marquina? Momentos de esta semana. Me acuerdo perfectamente cuando... Saqué uno. Cuando saqué uno. Oye, los unos me están persiguiendo terriblemente en la semana. Los selfie-retos también. El día... A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué cosa más interesante? Pero para recordar... Para que ustedes también recuerden, esto es el resumen de la semana. Con lo mejor de bigote. Adelante. Oye, están saliendo de mi toma, ya, pues, chicos. Están saliendo de mi toma, hombre. ¿Qué tal, bigotones? Comenzamos mi selfie-retos del día de hoy. Entonces... ¿Y qué? ¿Para trabajar en mi silla o qué? No, me voy a sentar acá y voy a disfrutar de un cafecito que usted me lo va a hacer. Ah, ya tiene. No podemos estar con marcas, ¿no? No podemos estar con marcas. Igual como Starbucks. Bueno, salud. Brindemos entonces por el programa, por toda la gente de operaciones también que hacen un gran trabajo en el canal. Salud. Hashtag Momento Naranja, la poesía. Del título de la poesía que vamos a componer a orilla. Ya. ¿Qué le parece eso? Ya, a ver. Sí. Hashtag... O se le ocurre otra cosa. Hashtag... Momento Naranja. Llegó la hora. Ya estudió. Ya tiene claro el poema escrito y compuesto por el jefe Charlie Calucho y Marquín, su servidor. El poema se llama Hashtag Momento Naranja. Venga. Hashtag Momento Naranja. Reduno, reduno de mi amor. Donde la alegría es naranja. Y el jefecito trabajador. Operaciones al servicio de toda la producción. A jugados y a bigote le ponemos alma, vida y corazón. ¡Aplausos! El reto bigote. Vamos, Oriana. ¡Ah, sí! Marquín, te toca. No cante victoria. No cante victoria, querido. Le falta a usted. Foto con el número uno, por favor. ¿Por qué foto con el número uno? Ay, no sé por qué. Y Oriana atrás. Ahí. Eso. Muy bien. Sí, saqué uno. Porque estoy el número uno. Muy bien, ahora sí. A ver, a ver, grábelo por favor, es lo mocho. Es lo mocho. Es lo mocho. Él siempre pide lo mocho, así que a ver. Ahora sí. A ver, player uno. Ahora sí voy a realizar el tiro invertido, el convexo a la François. Uno, 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 por favor. Dale, creen el tiro. Uno, uno, Melissa. Uno, 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 uno. ¡No! Vamos a ver, ver, ver. Mira, mira, mira. ¡Ah! ¡La foto! ¡La foto con el uno! Una sorpresa gigante, así que vamos a ver. Adelante, paramos. ¡Hola, papá! ¡Feliz vida! ¡Vamos! ¡Gucho! 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 Te voy a comprar ¡Huevos! 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 ¡Huevos, papá! ¡Huevos! 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 Esta es la sorpresa lo especial, así que ¡venga la sorpresa! ¡Aquí está! ¡Venga! ¡Corriendo, Niki! ¡Corriendo, corriendo! ¡Corriendo! ¡Ah, puede estar a su papito! ¡Allá, allá! ¡Eso! Por favor, en este momento, Marquina, ¿puedes decir hola? ¿Hola? ¡Hola! Que felicidad tan grande, mi querido Carlitos, y gracias a la Red 13 del Canal 1 de Santa Cruz de Bolivia que me permite saludarte aquí y a todos los buenos papás de esa familia, de tanto unidas y que la dices de felicidad reine siempre entre todos nosotros, hijito. Muchas felicidades. Pero papá, papá, ¿ya llegaste a Bolivia, papi? Ya estoy llegando mañana, estoy ahí en Bolivia. O sea, sí es... El día del padre estoy en Bolivia, sí o sí. Ah, ya papito, papá, de verdad, me da mucho gusto escucharte y nos vamos a ver ya mañana acá en Santa Cruz. A ver... Ahí. No, es así, así Marquina. Oye, ¿qué? A ver. Bueno, es un fotolibro. ¡Qué lindo! Con las fotos recopiladas de la familia de Marquina. Ahí está Nicolette cuando nació, cuando estaba chiquitita. Oye, de verdad, producción, productora, chicos de bigote, se pasaron, muchísimas gracias. De verdad que los considero como parte de mi familia. Y bueno, estos son los detalles que a uno les emociona muchísimo, muchísimas gracias, estoy realmente feliz. Ahora sí vamos a presentar lo que viví este fin de semana desde Tarabuco, Sucre. Adelante. ¡Ambete, ver! Bueno, chicos, les quiero contar que ya estamos a punto de partir para Tarabuco, Sucre, así que acompáñenme. ¿Bien? Salud en bigotones por allá. Bueno, les quiero contar que el vuelo sale a las 9.30. Hemos votado puntual en el aeropuerto, así que nos espera una hermosa aventura. Chicos, llegamos a Tarabuco. Ahora les quiero contar que vamos a buscar maletas y de ahí nos vamos a Tarabuco. Ni saben, acabo de encontrar el hermano gemelo de Martina. ¿Qué hace ahí Martina? ¿Charlie, no? Bueno, amigos, a todos les quiero contar que ya llegué y quiero presentar a las personas con las que he tenido el contacto de poder, bueno, comunicarme y ver todo el tema del viaje. Apenas en instantes nada más comienza la actividad como significa la gran pucara. Por supuesto, a través de este medio saludamos a toda Bolivia. ¿Cómo está, señor Tito? Bien, más bien, gracias a Dios, hemos llegado bien. Sí. ¿Cuánto está aquí? Son 60 kilómetros de recorrido. 60 kilómetros desde Sucre, ¿no es cierto? Sí. Yo me dormí todo el camino. Debo reconocer que soy muy dormilona. Por este lado, Tania, ¿cómo está? ¿Aquí se ve bastante bigote? Sí, hay muchos bigotones para conocer hoy. Bueno, sí, bigote. Saludos a Martina. Ya, bella, el señor Ever. Bueno, querido, bella, ahí están sus hermanitos. Ah, hermanitos, mirá. Be, be, be. Lana. Queridos bigotones, les quiero contar que ya me encuentro donde se está haciendo la gran pucara. Así que miren, por favor, qué espectacular. Mucha historia aquí desde Tarabuco, Sucre. Pero me encuentro con... Hermosas bigotones. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas, bigotes. Hola. ¿Cómo están? Un placer. Yo soy Oriana. Un placer. ¿Cuáles son mis nombres? Graciela. Graciela y... Berenice. Berenice. Bueno, para todos los bigotones de toda Bolivia, ¿nos pueden contar de qué se trata esta estructura que tiene un montón de cosas? Vemos que tiene carne, tiene tomate. ¿Qué? Bueno, queridos bigotones, les quiero contar que estoy con un grupazo aquí desde Tarabuco. ¿Sólo el grupo? ¡Los Lirios! ¿Lirios o Lirios? ¡Lirios! ¡Lirios! ¡Ah, ya, perdón! Grupo femenino Lirios. Y la verdad, chicas, quiero decirles que me encantó. Gracias, Bolivia. Realmente para nosotras, como grupo femenino y artistas, todos nos sentimos muy felices. Es la primera vez que iniciamos un escenario de esa magnitud, con artistas tan grandes como son nacionales e internacionales. Realmente para nosotras es... No tengo palabras, Oriana, no tengo palabras. ¿Será que pueden tocar algo así bajito? Ya que estamos en Camerinos, ¿Se podría tocar algo? Claro, algo pícaro, puede ser. Algo pícaro para el don Marquina. No Querer uno no es nada, querer dos es vanidad. Querer dos, tres, cuatro y cinco, eso sí es mi hábilidad. Querer uno no es nada, querer dos es pa' y una Querer dos es pa' y cinco, eso sí es la vida Quiero a uno, quiero a dos, la ley manda a querer uno Yo haré lo que la ley manda sin olvidarlo a ningún gobierno ¡Ay, la, 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 la La época de Estarabuco para Bolivia Selfie, English, talk English todo el tiempo en mi selfie en el retro Necesito already serve on breakfast, breakfast or desayuno en Spanish Breakfast, ¿quién me ayuda a hacer desayuno? Please, please, breakfast, breakfast Ya, hamburger, I just, the strawberry y también hay de apple. Apple, apple, very, very delicioso. Hello, Mr., Mrs., Miss, what is your name? Hombre, Isaura, lo hermoso. Isaura, don Isaura, vamos a hacer un breakfast, un delicioso desayuno. Así que clientela, clientela, ¿dónde podemos ver clientela? Ay, vení. Señora, 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 por favor. Señora, Mrs., Mrs., ¡Ey!, un delicioso desayuno, usted. Lumer, rico, breakfast. Entran a la tienda, y es una tienda de antigüedades. Buenos días, señor, ¿qué se les ofrece? Quería llevar esa muñeca que tiene en la vitrina. Hace mucho que está allí, es muy antigua, y nadie la quiere porque le falta algo. Pero así como la ve, fue reina del carnaval de muñecas también. ¿Estás segura, hijita, que la quieres? La verdad, sí, sí que está muy fea la muñeca. Está horrorosa. ¿Por qué mejor no compramos el último juego de Play, Batman? Ese sí está buenísimo, está genial. ¡Ay, papi! ¡Yo quiero la muñeca! Además, cada vez que compras juegos de Play, los terminas jugando solo tú y jamás me lo prestas. En ese instante el padre peina a su hermoso copo y abandona la habitación. Abuelo, abuelito, ¿es verdad la historia de la muñeca esa que me contaste? Diga, se decía eso, ¿ah? Solo por seguridad, antes de dormir, guardá la muñeca en el closet de la habitación. Y pótenle ya, viejita, pótenle, ¿ah? Está bien, abuelito, lo que tú digas, lo que tú digas, abuelito. Las horas pasan y se hace de noche. Es una noche extraña. Todos duermen en la casa y solo se escuchan los ronquidos del abuelo en ella. Es una noche fría y tenebrosa. El perro de la casa de al lado ladraba. Como decía, era fría y el perro tenía tos. Pero también había un perro pequeño. Aún más pequeño. Todavía más pequeño. A un lado de su cama, escuchaba. El abuelo dio un grito de horror. Jamás se volvió a saber del abuelo y de la muñeca de porcelana. Este es el fin de la historia y la enseñanza finales. Quien ríe la hace y llorando la paga. ¡Fuerza Gaga! ¡Fuerza Gaga! ¡Fuerza Gaga! ¡Fuerza Gaga! ¡Fuerza Gaga! Que venga, que venga mi lugar Que recopa tu mesa, que lave tu ropa, todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti Pero a ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa ven y dile tú Que venga El ganador de este reto le va a invitar un silpanchito al perdedor Hecho por sus propias manos ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡ Terminando la reunión del mañanero Esta vez puedo robarme a Jorge Áñez Productora Muy amado, muchas gracias Jorge, ¿está preparado? Está muy simpático Hoy conseguimos de desayuno algo que te gusta bastante Yo averiguo todos los gustos de mis invitados La verdad que No me gusta que pasen un mal rato en la entrevista Por eso yo hablo con sus familiares ¿Con quién hablo? Con su hijita Bruna Con Brunita Ya me dijo que a mi papá le gusta la lima Entonces, sí, me encanta la lima Pero me gusta mucho el cuñapé No, yo puedo solo Yo puedo solo Es cierto, le gusta La mentira y la falsedad Bien, todo un discurso Bien, acá dice que Su mayor tentación a los chocolates Son su debilidad ¿Quién dijo eso? Gracias, Cici Áñez, por la entrevista Este es de Cici Áñez ¡Qué producción! ¡Qué producción! Atención, amigos del país Está Marquina a punto de lanzar Abre la línea total En estos momentos Está en las alturas En algún lugar de Santa Cruz Está en la nave Se aproxima Sobre un costado Ya está en el aire, Carlitos Abre la línea total No se abre al momento del paracaídas No toman de las manos Marquina está en estos momentos Sacudido por el viento Lufo de Azules a mil Gritan Mañanero Gritan Mañanero Te quiero, Jorge Áñez Te quiero, Jorge Áñez Contigo aprendí Que existen nuevas cienguras Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí ¡Bravo! Bueno, ese fue el resumen, chicas De la semana de viernes a viernes Vamos a estar presentando Lo mejor de bigote La sección de nuestros selfie-retos También los invitados especiales Hola, ¿qué tal? Apoya y colabora Para seguir subiendo los videos Y todo el contenido que publicamos Tienes tres opciones Una es hacer un aporte A este número Portigo Money La segunda opción Es hacer clic En cualquiera de los enlaces Te dejo las instrucciones detalladas En esta página Y la tercera opción Para los que nos miran Desde otro país Es hacer donativo Mediante Paypal A este correo Eso servirá Para poder mantener El blog En lo posible Contratar un internet Más rápido Para subir los videos Y dedicarle mucho más tiempo Además de actualizarnos Con una nueva capturadora Y mejorar día a día Próximamente Habilitaremos cuenta en el banco Para que nos puedan depositar Y también estamos preparando Unos manuales En PDF Y en video Los cuales son De compras por internet Desde Bolivia Creación y vinculación De cuentas Paypal Manuales de importación Y también la nueva versión De cómo ganar dinero Por internet Desde Bolivia Muchos de estos manuales Serán gratuitos Y otros te los daremos Por un costo accesible Gracias por tu atención Recuerda que las segundas partes Siempre las dejamos debajo En la descripción del video Chau 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 Y sigo festejando su cumple Hasta hoy Te cuento Seguimos en Agazaco Te mando un besito a mi bebé Te amo mucho Y también estuvimos viendo Nuestros invitados Claro Palito Áñez Mentes ociosas También estuvimos Mentes ociosas Visitándonos esta semana Jorge Palito Áñez En Desayunando con las Estrellas Y el invitado que se viene También en el próximo Desayunando Ya estamos planificando ¿Quién es? ¿Están planificando? Hoy nuestro radioteatro Que estuvo súper divertido Me mató el abuelo El abuelo Evertingo Y se viene también En el radioteatro La próxima semana Así que todo lo mejor Lo van a poder ver Hoy viernes Todos los viernes Todos los viernes El resumen de toda la semana Bien Ahora sí vamos ¿Qué les parece chicos? Al selfirreto Señoras y señores Es viernes Pero el de Ever Señor Pavarotti El de Ever Vamos a ver el selfirreto de Ever No queremos selfirreto Todavía no Lo vamos a ver Lo vamos a ver Nadie dijo que no Pero lo vamos a ver más tarde ¿Cómo que más tarde? ¿Ustedes pensaron que porque es viernes No va a haber selfirreto para el lunes? Es viernes Y aparte de viernes Es feriado ¿Ustedes pensaron que porque es feriado Los íbamos a perdonar? Pero Pavarotti ¿Ustedes pensaron que porque el dado está como almohada del señor Marquina Nos íbamos a olvidar de que hoy tenían selfirreto para el lunes? Claro pero el selfirreto acaso no era más adelante Íbamos a presentar el selfirreto de Ever No No Se les ha dicho acá que es cuando la producción quiera No cuando ustedes quiera Así que señoras y señores por favor abran el sobre de lo que tendrán que cumplir el día lunes No yo lo agarro el sobre Es mi turno Vaya Oriana pero hágalo en cámara lenta Se viene el selfirreto No Antes Y para que vean que soy malo Solo porque es feriado Primero lancen el dado Después vemos que es lo que tienen que hacer ¿Qué dicen ustedes muchachos? No, 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 Rubio, Rubio Yo creo que deberíamos ver primero el selfirreto Y vamos a empezar por la señorita que debió ser pinota desde el principio de la semana Pero yo Usted y por ser la reina de la casa lanza el dado primero Muy bien Señorita Oriana A Fiorella Redondo Vivaz Le entrego el dado El dado Para que lo lancé Ok ¿Preparada? No, no, uno Después de haber resultado del dado recién vamos a abrir el selfirreto Vamos Oriana Cuando decimos Selfirreto No, no, yo lo voy a decir mejor Ya, dígalo Selfirreto Bigote Vamos Oye, es para no creer Oye, es para no creer No, no puede ser Oriana Por favor, una oportunidad No, no hay oportunidad Oportunidad No, sería muy injusto Sería muy injusto Si le damos la oportunidad a Oriana No hay oportunidad para nada Se va a podrir todo si le damos una oportunidad Una sola vez, ¿verdad? Es lo que se ve, se anota ¡Ultis! Ya, no importa Vamos ¡Qué pena Oriana, qué pena! ¡Qué pena, Dios mío! No, es una lástima Oriana Lástima, vergüenza, desdicha, deshonra ¡Suerte! Lanza el señor Everpass ¿Cómo lo decimos? Selfirreto Bigote Por si acaso Y como es feriado Y la alarma sonó Pero usted lanzó La idea del Selfirreto del lunes Del Selfirreto del lunes Es que los dos números más bajos Hagan el Selfirreto Y si los tres llegaran a sacar uno Los tres tendrían que hacerlo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no puede ser! No te rías mucho, Marquita Vamos a ver cómo te sale el juzgadito ¡Bien! Uno y uno No sería el colmo si yo saco uno El colmo de los colmos ¡Venga, va a sacar uno! Señor Paparotti Conríjame si me equivoco Saco un dos Yo ya me libro Y acá los dos señores cumplen el reto ¿Verdad? Es correcto ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Uno, 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 uno ¡Vamos, Virginia! Cuando decimos ¡Selfirreto! ¡B-G-O-T-E! ¡Venga, venga, venga, venga! Uno, uno ¡Sí! ¡B-G-O-T-E! Con la mínima diferencia ¡Dos! ¡Me salvé por un pelo! Oye, qué suerte Te mandé un dos Me sirvió mi parkour Este es el lanzamiento parkour de dado Mi parkour Bueno Entonces, señor Paparotti ¿Cómo quedan las cosas? Quedan de la siguiente manera El día lunes deberán presentar El Selfirreto, Oriana Fiorella y Everpass Y, acotación Sabemos que en los lunes El señor Everpass no viene Pero, eso no es una disculpa Usted tendrá que grabarse Si puede Todo el fin de semana Y la nota deberá llegar acá El día lunes como sea ¡Perfecto! ¡Ay, ay, ay! Me parece muy bien ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy! Ahora sí Pueden abrir el sobre Ok, ¿dónde está? ¡Marquina, antes de! ¿Qué? ¿Qué pasa, Oriana? ¡Ay, no sé! Ever, me da mucha culpa ¿Qué, de qué? ¿Hay que abrir el sobre de una vez? No sé, no podría proponer algo para nosotros Que sacamos un uno Pero, no sé yo Pregunta a la producción Y pregunta a Paparotti Que es el de los Selfirretos No sé ¿Qué les parece Si por Semana Santa Hacemos una excepción, Pabarotti? ¿En serio? No estaría mal Pabarotti No estaría mal Solidarizarnos con la pequeña Saltamontes Y con Ever Y que haya un solo perdedor Y hacemos un desempate Entre los dos unos Yo ya me salvé con mi dos De eso ya depende Y se lo dejo en las manos De Papá Frita Digo, Pabarotti Papá Frita Señoras y señores Primero abran el sobre Ya Bien, abrimos entonces el sobre Si es así, Vultich Si es así, Vultich Por si acaso, Vultich El reto Para los Perdedores O el perdedor es Oh my gosh El reto de hoy es Vestirse de traje formal Con sombrero de copa Y un Monófilo El monófilo El monófilo Ah, ok Inventar un ingenioso nombre Para un gel de cabello Con las palabras Bigote Filtro Saltamontes Oh por Dios Utilizar más Utilizar a menos Dos palabras combinadas Usar El gel Con varias personas en la calle Poniendo a prueba su fijación Toda la salpinota Será fingiendo ser una persona Muy elegante Muy elegante Oye, no está tan complicado El selfie reto de hoy Por lo tanto Que lo hagan los dos Sí, que lo hagan los dos De una vez Además, Oriana Sacaste un uno Ever, sacaste un uno Yo creo que Por favor, por eso Se me van a estar Tomarquina No sé Hable con la productora Hable con Pavarotti No sé yo Por favor, Pavarotti Papá Frita Por favor Oye, pero no está tan difícil Lo puedes hacer Te puede salir muy bien, Oriana ¿Copita alta? Es más ¿Cómo les va, queridos amigos? Muy bien Entonces La determinación de la producción Es la siguiente Ever y Oriana Deberán lanzar al mismo tiempo Cada uno un dado Y el número menor Es quien cumple El selfie reto para el otro No, me muero El número Oye No, este blanco, por favor Aquí el blanco El blanco Es una definición Para ver Para desempatar Si es al revés Ahora que saque El dado El número menor Gana ¿Sí? Para hacerlo diferente El menor gana En todo caso Lo hacemos así Como dice el señor Marquina El menor gana Los dos lanzan El dado al mismo tiempo El número El número Mayor pierde Correcto El mayor pierde Mayor pierde Menor gana Listo Ahora sí No puedes perder Oriana El uno es tu amigo El uno es parte de ti Oriana saque seis No sería el colvo Que saque cinco Vamos Oriana Oriana con el dado blanco Ever con el dado rojo Lanzan al mismo tiempo Para ver quien desempatan Dado menor Gana A la cuenta de PICOTE Sí, Charly Oriana Pierde Porque sacó el número mayor Sacó Un 3 Oriana Quería ayudarte y te perjudiqué Siempre me perjudicaba Quería Quería ser buena gente contigo Porque vi que todas las semanas sacaste un 1 Bueno Las estadísticas decían que tú ibas a ganar Porque ibas sacando 1 tras 1 A ver de nuevo O será que es el lado rojo que sacas 1 No, mira Ya, no entiendo No entiendo que está sucediendo Pero Oriana perdió Son las reglas del juego Se salvó Por Semana Santa Bueno, entonces quedamos Oriana tiene que presentar su selfie ¿Reto para cuándo señor Pavarotti? Para el día lunes Perfecto, el día lunes Tiene tiempito para hacer unas buenas notas El free reto Todo el fin de semana Bueno, vamos a irnos a la pausa Y al retornar tenemos más diversión Aquí en Pingonde ¡Ya volvemos! Hoy en sus últimos capítulos Su corazón se detuvo Le hice masaje cardíaco Y se recuperó Parece que el destino Se ensaña con la justicia Tu tía va a vivir el if Está obligada a vivir ¿Qué pasa allá afuera? ¿De dreta habló o no? Pero no puede salir impune Sé que esto se sale de las leyes Y de la muerte ¡Cara parás! Y no puedo obligarlos a aceptar ¡Como no es plantar no más! La campaña Mi Árbol Trabaja en el mantenimiento De sus plantaciones forestales Es por esto Que con alegría Y mucho trabajo Cientos de jóvenes voluntarios Vuelven a encontrarse Con sus árboles Para asegurar Que estén creciendo bien Nuestro futuro Lo sembramos todos La red Oxígeno te espera Hazte voluntario El misterio de medio ambiente y agua Volterfobia Miedo a que otros noten tu toalla Elimina tus miedos Con nosotras invisible Rapigel Que siendo más delgada Absorbe lo mismo Que una toalla normal Porque tiene un gel súper absorbente Para esas grandes descargas Y al ser invisible No se nota Para nosotras Nosotras Desde el lunes 4 de abril Talía es María Mercedes Luchaba por sobrevivir La fortuna la encontró Pero el amor se volvió Un imposible Sueños Pasión y ambición En una historia Donde el dinero No puede comprar la felicidad María Mercedes Estreno lunes 4 de abril 16 horas Por Red Uno En Antes Muerta que Lichita Hoy Al fin lograste lo que querías No Hoy al fin Te hizo justicia la revolución Pero no todo lo que brilla Es oro Quiero que su migración Sea Golosa Tú y yo Pues Tenemos una chamaca Estoy más en Antes Muerta que Lichita Por Red Uno Por esta puerta Está la entrada a La tarda La fortuna Pero sobre todo A la diversión En el ejército Aprendí a quitarme la tos Chupando un tornillo oxidado Yo soy el conciente Y a mi nadie ve Vecinos Sábado 17 horas Por Red Uno El canal de la alegría Jugados famosos al límite Estreno en abril Por Red Uno Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos Fechas y condiciones en www.red1.com.gov Continuamos con más bigote Y no se olviden chicos que ahora es el momento de disfrutar de algo delicioso Por supuesto Es hora de una Fanta Desápala Sírvela Y mira como tu vaso se va llenando Con ese gran sabor a naranja Repleto de burbujitas Cargadas de diversión Fantástico Tómala antes de que otro te gane Juega la mejor con Fanta Porque más Fanta Más diversión Y en este viernes que estás con tu Mavi Que estás con tu papá Con toda la familia Pueden disfrutar de algo delicioso Del verdadero sabor que tiene Fanta Para todos ustedes Vamos a seguir con más Adelante Marquita Nis Gracias Odiana Y atención bigotones mágicos A los bigotones que les encanta la magia Llegó este sector Que me encanta Cada vez me apasiona más ¿Hay truco de apertura? No hay truco de apertura Hoy no preparé nada No preparé nada Debería Aquí está la pequeña mesa mágica Y lo recibimos con un fuerte aplauso A nuestro amigo Oye ¿Me hice carita invertida con Oscar Santana? Creo que no ¿Nos haremos carita invertida con él? Me parece super ¡Qué genial! ¡Qué genial! Con ustedes Oscar Santana ¡Bravo! ¿Cómo estás queridísima? ¿Cómo estás queridísima? ¿Cómo estás queridísima? ¿Cómo estás mi BF? Oscar Mi best friend forever and ever Santana ¿Cómo estás Oscarín? Todo genial Todo genial ¿Vos? Todo espectacular ¿Cómo le ha ido? Me ha ido muy bien Excelente Vamos a hacernos este Hay una aplicación Ajá No la conoce Oscar Santana No la conoce No paran el teléfono tanto como ustedes ¿Quiere ver cómo Cómo le quedaría mi cara Y cómo su cara me quedaría a mí? A ver Es momento de las caritas invertidas Con Oscar Santana A ver Ahí Mira recto Ahorita la voy Oye ¿Por qué está así? ¡Oye qué raro! Mira Se ve súper raro oye Oye bien raro Soy Oscar Santana Se ríe Oscar Ahí Ahí Eso Voila Chumpeque 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 Abre, abre Chumpeque Chumpeque Oye qué cool ¿Qué? A ver Oye buena onda esa aplicación Les muestro A ver primero con Oriana A ver Ya Ya lo mostramos con Oriana Lo mostramos Oye qué cool Qué cool De lo que me estoy perdiendo Ah no sabía No soy muy de De estar en el teléfono Y bajar la aplicación La verdad Marquina tiene mucho tiempo Por eso se baja bastante Aplicaciones A ver dónde está A ver ¿Cómo doy la vuelta a la cámara? Uh Qué chico más tecnológico Ahí está Listo Ahí Eso es Oye con la cara Se encuentran en Facebook Ah pero si lo tienes Con bigote oficial ¿Pero entonces no me vas a hacer Mi carita invertida? Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Esto es así ¿Alguien cool? Vamos Hola 2, 3, 2, 3 Grabando ¿Qué tal? Soy Oscar Santana Y me encanta el chumbeque chumbeque Oriana por favor hable Hola No puedes Oriana es Oscar Ah verdad Hola soy Oriana Redondo Y también me encanta el chumbeque Chao 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ay qué buena onda Qué buena onda Me sorprendió la verdad Esa aplicación Qué cool Ya Ya me di el gustito De invertir mi cara Con Oscar Santana Genial Y ahora cuéntenos por favor ¿Qué nos trae? Te comento El anterior truco Estuvo con todos ¿No es cierto? Este está buenísimo Es diferente Imagínate poder agarrar Un vaso con agua Meterle una bolsa de cartón Dale la vuelta Y que no caiga absolutamente nada Que el agua desaparece El agua desaparece Imagínate de imposible Ese truco ya lo vi Siempre Cada vez que lo veo Me sorprende No sé cómo lo hacen Porque no cae Ni una sola gota Ni una sola gota Y esta vez Lo llevamos a un siguiente nivel Porque usamos una bolsa grande Así que Qué tal si vemos el video Y después se los enseño ¿Les parece? Preste mucha atención A los siguientes tapes mágicos Dale play Dale play Dale play Ok El secreto rápidamente Después se lo voy a mostrar Todavía no lo voy a revelar El secreto Se lo voy a mostrar rápidamente Quiero que por favor Oriana Echale un poco de agua Ahí En el medio En el medio Ahí Perfecto Un poco más Ahí Genial Genial Vamos a batir esto Un poco así Con cuidado Porque mi bolsita La quiero mucho ¿Es tu bolsa? Sí Ya ya le echaste por un lado Oriana Pero ya Ya está bien Le echaste los fracos Lo fracos El truco El truco salió mal Lo que pasó fue Les voy a mostrar el truco Ok Lo que pasó fue Que a Oriana Que a querida Oriana Le dije que le eche ahí Ese es el secreto Es un pañal Y le debería haber echado aquí Pero le echó a este lado Ay no ¿Se puede volver a hacer? Se puede volver a hacer Tenemos otro pañal acá De refuerzo De refuerzo Ok Ok Ya Ok Un pañalito A ver Ahora puedo intentar Tiene que ser Sí Y tengo por ahí Un scotch Un tape ¿Me puede pasar por favor? El scotch Para que lo peguen Ustedes pueden agarrar Cualquier tipo de bolsa Un pañal Que es el secreto Del truco Y pegarlo bien No use una bolsa plástica Mejor se utiliza Una de cartón Y el secreto Como dijo Marquina Es colocar el pañal Pero bien ajustado acá Y para eso vamos a utilizar Un tape Por favor Ayúdame con esto Y quiero que se fíen Los chicos en la casa Que tiene que estar abierto Para que puedan echarlo En el medio Ok Y también cuando estén echando El agua asegúrense Que obviamente es en el medio Porque si lo echan Y bien que pasó ese error Te digo Claro Los errores son buenos Para que no los cometan Ustedes chicos Por supuesto Bien Ahí está Genial ¿Cuánto de scotch? Dame ese entero Yo voy a agarrar la mitad Ya Ahí genial Trabajamos en equipo Yo lo coloco un lado Y luego Trabajo en equipo Trabajo en equipo Muy bien Y cuánto líquido Aproximadamente Sería lo adecuado Para utilizarlo Aproximadamente Yo le he hecho Así de líquido Así La mitad de este vaso Así No un poquito menos Podría decir como ahí Un tercio Bien Genial Ahora colócalo a este lado Acá Marquina Para que se abra bien el pañal Y esto normalmente te sirve Para unos tres trucos De ahí ya tenés que cambiar el pañal Para tres trucos Exactamente Ya yo creo que ahí está bien Ahí está Ahí está Ya lo tenemos el pañal Tiene que estar bien Exacto Tesado Tesado Ahí le echamos un poco de agua A ver Miren, miren Ahí Ah, ok Ok Y hacemos las palabras mágicas Y a ti inventar El beque El beque Y Ahí está Perfecto Ah, ok Ah, ahora sí Pero bien que pasó ese error Perfecto Para que así los chicos sepan Que no se ven en la casa Entonces lo vamos a volver a hacer Asegúrense por favor Que utilicen un tape Que pegue bien Mejor si es uno ancho Te ubicas de esos Este, yurex ancho Los que pegan más fuerte Sí Los que pegan más fuerte Saca un poquito más Para que peguemos acá Y ya Micropore Micropore Ya, bien Ahora Ya, ahora Pégalo acá Y ya está El truco listo Para hacerlo ¿Qué pasó a mí? Su aporte Contorito Micropore Ahí está bien Ahí, ¿no? Ajá Un saludo a Cóndor Que se vino con una pinta Bien Oscar Santana hoy Bien Oscar Santana Lo vi por ahí atrás Bien vestido Por favor Sacan una foto ya Bueno, está muy bueno Este truco Genial, ¿no? Y de verdad Van a sorprender a todos A ver, aquí uno más Una foto aquí con el truco Ah 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 Oscar listo Ok, se lo mostramos A los chicos en la casa Miren, ahora sí que está perfecto Lo que hizo Marquina Fue aseguró los lados De acá Y ahora sí que está perfecto Porque no se olviden Que cuando coloquen agua acá Cuando echen agua Claro Va a haber un cierto peso Ok Entonces por eso tiene que estar bien asegurado Bien Ya está listo Marquina ¿Lo querés hacer o lo va a hacer Oriana? Lo va a hacer Marquina Lo voy a hacer Yo lo arruiné la primera vez El truco Aquí uno más Para que esté bien fijo Ahí, ahí, ahí Ahí, ya Genial Genial, buenísimo Ya, listo ¿Nosotros qué vamos a hacer Oscar? Nosotros vamos a hacer Este, el dúo Pimpinela Ya lo fueron Ya lo fueron Ya lo fueron Así que qué podríamos hacer Yo diría que seamos Talía y Maluma Talía y Maluma Talía y Maluma Porque me parezco bastante a Maluma No se va a poner celoso Martina ¿Por qué? Porque ya fueron Porque él dice que es Maluma Él dice que es Maluma Ya también en ese perro Maluma Yo soy Maluma Pero eso fue en el pasado Este es el presente Ahora yo soy Maluma Lo único que dice que es Maluma Es Fernando ahí ¿Cómo estás Maluma? Todo, todo, todo bien Parcera, todo bien La estamos reventando Parcera Estamos reventando Sí, parcero ¿Qué puede ser? A ver, déjeme ¿Maluma? ¿Maluma? Sí ¿Belinda? Belinda Talía No, 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 Talía Talía Es que se ve más jovencita En persona, Talía Muchas gracias Pero permítame presentarme Yo soy mago de profesión Y estoy realizando un show En Las Vegas Y quisiera probar un truco Con ustedes Si me permite, señor Maluma Y a mí me encanta la magia Parcero Talía, ¿puede ser? Claro, claro ¿Cómo se llama usted? ¿Me regalan un pedacito de su canción? Claro Dale, dale, Maluma No, Maluma No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo veo ya acabado, Maluma ¿Qué pasó con Maluma? Este gordón Venga, Maluma, salía Vengan, por favor Para este truco Ahora sí, música de magia, por favor ¿Cómo se llama magia? Ahí me venía de este lado Ok ¿Cuál era su nombre, mago? Mi nombre es... Mi nombre es... 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 CGA Magic CGA Magic Las iniciales de mis nombres CGA Carlos José Alberto CGA Magic ¿Cómo le va? Para este truco necesitamos Una bolsa Una bolsa de mercado, de compras Una bolsa de regalitos Una bolsa de regalos Y necesito tener ese sombrero y esa corbata No sé, ya a su elección Una bolsa que me encantó Y, como pueden apreciar, tengo un vasito con agua Un vasito con agua Salud por todos ustedes Salía, le invito a mi agüita Para que vean que es agua Muchas gracias Que aquí todo, todo es transparente Aquí está Mi agua es muy transparente ¿Visto o no? Sí Agua común y corriente Vea que es agua Perfecto Ahora presten atención A ver, a ver, a ver No despeguen la mirada Pero ni un segundo Va a suceder algo increíble Incredible Voy a echar agua Acá a la bolsa Miren, miren, miren cómo cae el agua Pero miren cómo cae el agua Pero ya eche agua Está derramando al otro lado ¿Vieron que cayó agua? Sí, sí, sí ¿Es justo, sí o no? Es justo Recontra, parcero Pero ahora Parcero Ahora, ya pues, parcero Fíjeme Ahora, es obvio Va a borrar, va a borrar casete ahora Ah, no, no, no Ahora es obvio que si doy la vuelta La bolsa va a caer el agua Lógico Es más, ya debería estar chorreando agua Recontra Pero acá está sucediendo ya algo mágico Lo siento, lo sientes ¡Ay, lo siento, lo siento, lo siento! ¡Ay, sí, lo siento! Miren, miren lo que va a pasar ahora Señor, se le cayó algo ¡Que no se me cayó nada! ¡Que no se me cayó nada! ¡Que no se me cayó nada! ¡Por favor! ¡Se le cayó su pañal! ¡Se le cayó su pañal! Oigan, no es tú ni esto en la caja CCA Magic No, no, qué mal, es que malo No, todo bueno, todo bueno Bien que pasó eso Bien que pasó eso Bien que pasó eso Ya saben cómo asegurarlo Lo tienen que asegurar mejor Asegurar muy bien el pañal Bien que pasó eso No existen los errores ¿Qué es eso? No, además Además yo voy a poder hacer este truco muchas veces Porque tengo mucho pañal en mi casa ¡Ah, qué bien! Que voy a practicarlo bastante para el día lunes Hacé solo a tu niñi y grabalo Lo quiero ver ¿Te animás? Niki, no niñi No niñi No niñi, perdón A tu niñi Ya me sé Entonces, me encantó el verano truco Está con todo, ¿no? Lo practiquemos, Oriana, por favor Claro, lo vamos a practicar Que me salga uno, por lo menos Brindo por la magia Brindo por Oscar Santana Gracias, gracias, chicos Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros Gracias, chao, chicos Chao, chao, Oscar Ya me voy a extrañar, chao, Oscar I love you, I love you Ahora sí, venga, por favor, señor B Venga, señor B Everpass Everpass ¿No tiene un grado de micrófono? Ahí está, ahí está Don Ever, ahora sí, por favor Ya no podemos darle más vueltas al asunto Queremos ver su selfie reto, pero right now ¿Ahora mismo? Ahora mismo Ahorita Ahorita mismo Bueno, ahí está el selfie reto que me tocó cumplir Y lo hice Lo hice a cabalidad, te cuento Así que veamos, por favor Dale play Dale play ¿Qué tal, bigotones? ¿Cómo están? Les cuento que estoy listo para cumplir el selfie reto Hoy día Hoy día, bigotones Me toca vestirme de payaso Hablar como centroamericano E inflar un globo para algún niño Y me vine aquí Aquí a la Vallivian A ver si puedo conseguir un trajecito, ¿no? Ojalá, ojalá Vamos a ver Pero Acento de centroamericano Desde ahora Ahora sí, chicos Vamos a buscar un trajecito Aquí, aquí Hola, buen día Hola, buen día Hola, buen día ¿Cómo está, chica? ¿Cómo está? Necesito buscar un trajecito de payaso No, no hay ni un traje de payaso aquí Para mí ¿Usted tiene, chica? No ¿Usted tiene, chica? ¿No tiene? ¿Por qué? No tiene No tiene, ¿ah? Bueno, bueno, gracias Hasta luego Hasta luego Vamos a ir buscando Un trajecito de payaso Vivotone ¿Dónde está? Aquí, mira Está justo todo cerrado Chicas, ¿dónde puedo encontrar Un trajecito de payaso? No, no sé No tiene idea Bueno, gracias, chica Espera, que cruzo Espera, espera, que cruzo Eso Ahora sí Aquí será, pues Bueno, vamos a intentar acá Hola 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 Buen día Hola, chica Chica Chica, hay alguien que me atiende Ahí están, ahí están ¿Qué tal, señora? Buen día Buen día Necesito encontrar Un traje de payaso ¿Será que usted me puede ayudar? Ya, veremos ¿Tiene traje de payaso? Sí Busquemos, busquemos Busquemos traje de payaso ¿Cómo es su nombre? Muñeca Señora, muñeca es su nombre ¿Está segura? Segurito Quiero decirle Que es la primer persona Que se llama muñeca Que yo escucho Busquemos Busquemos un traje de payaso Por favor Rapidito, chica Rapidito Que estoy apurado Vamos, señora muñeca ¿Cuál es? ¿Ese te puede hacer? ¿Cómo este me puede hacer? Señora muñeca ¿No se da cuenta Que yo ya soy un hombre grande? En base chiquitito Ah, pues Señora muñeca Señora muñeca Ahí venía Chúa, chúa Señora muñeca Busque, por favor Vamos para afuera Vamos para afuera Vamos para afuera Eso Eso, vamos Vamos para afuera Dice la señora muñeca Oye, no puedo creer Que se llame muñeca En serio Ahora, ¿y este te hará? Ese puede ser Puede ser, señora muñeca Puede ser Pero dame un favor Tiene usted Esto es una selfinota Entonces usted tiene que agarrarla así Mientras yo me puedo el traje ¿Listo? Así Eso Pero enfóqueme, señora muñeca Enfóqueme Enfóqueme Eso Para abajito Para abajito Así Para abajito Eso Para abajo Ya señora muñeca Este trajecito ¿No? Este Señora muñeca Este trajecito ¿Qué me da? ¿Cómo es esto? Señora muñeca ¿Cómo es esto? ¿Está bien? Sí ¿Está bien? Ahora sí Así Señora muñeca Eso ¿Cómo es señora muñeca? Señora muñeca Me está atascando En el trajecito ¿Cómo es? Señora muñeca Ayúdame Eso Ahora sí Vamos ¿Cómo es este extranjero? Cero de saberse poner El traje payaso ¿Cómo? ¿Qué es payaso? ¿De dónde? ¿De dónde es este payaso? Enfoque bien señora muñeca Enfoque bien Que esto es una selfinota Y ya están más explíctos En el programa Y ahora esto ¿Qué hago? Aquí hay un peluquín ¿Cómo es esto señora muñeca? ¿Sí? ¿Sí señora muñeca? Ahora sí Ahora sí Estamos vestidos de payaso ¿No? Ahora viene Lo más importante Del payaso ¿Qué cosa sería? ¿Qué cosita sería? Mira cómo Me tengo que agachar Enfoque bien señora muñeca ¿Está bien? Ahora sí ¿Qué decía? Lo más importante Del payaso Ayúdame Está apretando Señora muñeca Quiero decirle Que el acento centroamericano Se escucha mejor Se escucha mejor Con esta naricita La escucha mejor Señora muñeca Ahora sí Estamos vestidos de payaso Pero Pero nos falta el maquillaje Nos falta el maquillaje Ahora Pero acá ¿Dónde puedo conseguir maquillaje? Señora muñeca Ya es su hija Muñequita ¿Cómo estás? Esta es muñequita ¿Qué está haciendo con eso? Mira tiene pintura Tiene pintura Muñequita Muñequita Por favor Necesito que me pinte Ya Vamos Vamos Pínteme por favor Le dejo mi rostro Vamos muñequita Apúrese ¿Qué dijo? Cerrar los ojos Ok Pero ahorita me está pintando Muñequita Qué suavidad Qué suavidad en la yema De sus dedos Chile ¿Usted es soltera o casada? Casada Casada ¿Cómo se llama su marido? ¿Su esposo? Eh Ruperto se llama Ruperto Mátele un saludo a ella a Ruperto Me está mintiendo muñequita Usted no es casada Porque está en busca de novio ¿No? No ¿Segura? Segurísima Bueno Pínteme Pínteme Vamos Vamos Mira a Ruperto Ruperto no es celoso ¿No? No Bueno Un saludo para Ruperto Estoy aquí con muñequita Ruperto Bien cerquita Ruperto Vamos Vamos muñequita ¿Y cómo se llama su hijo? Rupertito Rupertito Junior Rupertito Junior Eso Igual que al padre Ok Vamos muñequita Eso Sí Dame un pico Ruperto Ahí con la peluca Ahora sí Ahora sí me voy Gracias muñeca Gracias Hasta luego Hasta luego Gracias muñequita Un besito Un besito A mí era un besito Ya Chao muñequita Ahora sí Ahora sí Ahora sí chicos Ahora sí Ya estamos vestidos de payasos Ya tenemos todo Pero falta el globo Flexia Y un buen payaso chicos No puede andar sin su globo Aquí están los globos Necesito un niño Ahí está un niño Mirá Un niño Señora Señora Me puede agarrar La cámara Por favor Señora Un besito de globo Flexia Necesito Agárrenme de nuevo Agárrenme Agárrenme ¿Cómo se llama su niño? Diego y Natalia ¿Cómo están? Nienito Enfoque bien señora Enfoque Eso Miren Si yo agarro este por aquí Lo vuelvo a agarrar ¿Eh? ¿Qué tenemos señora? ¿Qué tenemos? ¿Cómo? ¿Cómo? Un nudo Ahora sí señora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Se viene el troco Pero para eso Necesito aplausos Necesito aplausos Aplausos ¿Qué tenemos? Aplausos Aplausos Eso Eso Ahora sí señora Inventamos Denme el globito por acá Lo volvemos a sacar ¿Y qué tenemos señora? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Señora Ahorita le hacemos bien Señora Miren Un saludo ahí Bigote Eso Bigote Bigote ¿Cómo hace bigote? Bigote Eso Bigote Mira ¿Cómo es tu nombre? Bien Diego Hace bigote Diego Eso Diego Bien Señora Enfoque bien Por favor señora Miren que me puede contar Mi trabajo señora Rinka ¿Usted cuál es tu nombre? Daniela Chicos Qué lindo Vamos ya Es muy diferente De este globito Ahora sí Si cruzamos un globito por acá Si cruzamos otro globito por acá Oscar Santana Gracias Oscar Santana Como dijo Oscar Santana El globito siempre tiene que ir con Con algo colgando Esto La cola La cola Ahora sí Nos cruzamos señora ¿Y qué tenemos señora? ¿Qué tenemos? Espera que no sale Espera que no sale Espera que no sale Señora Enfoque bien señora Eso Ahora sí Es una selvinota Tiene que salir bien Vamos Ahora sí señora Todos estos pedazos De globos Significa Un cariño infinito Un cariño infinito señora ¿Qué le tenemos nosotros A los bigotones A usted? Se lo regalo a Diego Diego Gracias Diego Chocala Esa Chocala Esa Enfoque señora Muchísimas gracias Hasta luego Vaya Vaya Se va con su infinito cariño Ahora sí Demelo señora Gracias Ahora sí Penitencia 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 cumplida chicos Penitencia cumplida Penitencia cumplida Y ahora Vamos a la despedida Señora Cumplí mi penitencia Aplausos Aplausos Eso Eso Saludos Para bigote Bigote Muchos saludos Bigote Eso Ahora sí Desde aquí El payaso Plim Plim Se despide De Centroamérica Hasta luego Señora Hasta luego El payaso El payaso Plim Plim Se despide Bien Que es el pirreto Vamos Bueno chicos Era un payaso Un payaso Centroamericano ¿De qué países Exactamente De ese señor De qué país Republicano ¿De qué país? Republicano Muy bueno chicos Muy bueno chicos Se pasó chicos Muy bueno Vamos a hacer un rato chicos Muy bueno Salió muy bueno chicos Oye buenísimo El disfraz de payaso También genial Y le agradecemos a la señora Que se portó muy bien A la señora muñeca Muy bien Y su hija me invitó Gracias Vamos a irnos nosotros A una pequeña pausa Y al retornar ¿Qué tendremos chicos? Bueno tendremos más sorpresas Y se viene Te cuento que se viene ¿Qué? Te cuento que se viene Chisme chisme Pero del malo Pero del malo Espero que se hagan el malo Vamos a la pausa Y es que aquí ya volvemos Nos hace Bigote Le peje de todo Y el que sí Pero ya me jodí ¡Esa! Continuamos con más Bigote Para todos ustedes Y lo anunciábamos Antes de la pausa ¿No? Ahora sí Y hoy es inviernes No se olviden de eso Viernes Para estar más alegres Y motivados Claro Y además es feriado Es feriado también Feriado para muchos Pero para pocos Para la minoría Hay trabajo Hay trabajo Y venimos a trabajar Con una sonrisa en la cara ¡Ey! Con muchos Bigote En este feriado La gente se tiene que divertir La gente lo aclama La gente lo quiere Lo ama este sector ¿Qué trajo para divertir al público? ¿Qué trajo? Chisme chisme Pero del bueno Hablando de chisme chisme ¿Va a haber escenografía? Claro Tiene que haber Tiene que haber Vamos a armar la escenografía Improvisada de chisme chisme Pero del bueno En 3, 2, 1 Ya Bigote Ya Después espacio 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 Cada vez cambiando Cada vez innovando En la escenografía De chisme chisme Pero del bueno ¿Ya está? ¡Aplausos! Tenemos nuestra escenografía Muchísimas gracias A Fanta Gracias a Fanta Bueno chicos Ahora sí Oye, qué comodidad Qué comodidad Así deberíamos hacer La mitad del programa Por lo menos Siento como si estuviera En una plaza Sí Una plaza Una plaza Si empezamos a chismear Muchachos Me parece súper ¿En qué mes del año Estamos chicos? Estamos en marzo Marzo ¿Qué fecha importante Se celebró hace días? El cumpleaños de Niki El 19 de marzo Y el padre El día del mar El día del mar también El día del mar Bueno, quiero decirles Algo sobre el día del padre Chicos Pero el día pasó El día pasó Pero todo el mes Es dedicado a los padres Claro Eso sí Exactamente A ustedes les gustaría saber Cómo seríamos nosotros De niños Cómo nuestros papás Nos veían de niños Ay, así bebitos O tal vez Así bebitos O tal vez Cómo serían nuestros hijos Más adelante Cómo serían nuestros hijos Oye, yo tengo una gran curiosidad De saber Cómo sería el pequeño O pequeña retoño De Oriana De Oriana Redondo Cómo serían Sus pequeñas criaturas Oriana Nunca, nunca, nunca Lo he imaginado A mí me gustaría saber Si fuera niña o niño Cómo sería mi hijito Hombrecito Barón Hombrecito, ¿no? El baroncito A ver Vamos a ver ¿Qué preparó? Bueno, ahí está la nota Y por favor, dale play Dale play Dale play Chisme, chisme, chisme Pero de bueno Hoy en Chisme, chisme Por ser el mes del padre Les recordaremos a los nuestros Cómo éramos cuando éramos bebés Sí, ay, qué bonito Así que les dejo Estas hermosas imágenes De cuando nosotros éramos niños Y dependíamos 100% de papá ¡Globo, no! ¡Glen y globo, mira! Ahí está Noemi ¡Globo, no! ¡Globo, no! ¡Globo, no! ¡Globo, no! ¡Globo, no! Van a ser con barba Van a ser con barba ¡Mira, Carlos Marquina! ¡Ay, mira con el play! Ahí está una foto con Oriana Orianita ¡Ay, mira la carita! La pequeña Oriana ¡Oye, mira! ¡Cabrerita! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena! ¡Va el torcito Garnica! ¡Ahí está Garnica! ¡Garnica, qué lindo! ¡Ay, esa carita aquí! ¡Óscar Santana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Juan Carlos Nakamura! ¡Igualito! ¡Igualito! ¡Nakumurita! ¡Mira Carita Martínez Que es la jefita! ¡La jefa de bebé! ¡Bueno! 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 ¡Me encantó! Me encantó mi carita cuando era bebé Para tomarlo en cuenta ¿Cómo se sintió al ver esa imagen? El cabrerita El cabrerita Es súper chistoso Veamos las imágenes de las fotos Veamos, por favor A ver las fotos Empieza con Glenicito, creo, ¿no? Glenicito ¡Ay, mira, Gleniglobito! ¡Sí, mira! Desde un niño seguro se va a meter En tu piña boca Como le gusta el papá A ver, la siguiente imagen Vamos a ver ¿Quién más está por ahí? ¡Evercito! Desde chiquito ¿No? A ver, ¿quién más está por ahí? ¡Evercito! Listo, ahí están los bebés Cuando nosotros éramos niños O como podrían ser Nuestros pequeños retornos ¡Muemi! ¡Muemi! ¡Pucherito! ¡Pucherito! A ver, ¿otro? A ver, a ver, a ver Vamos a seguir viendo A todos los chicos Del equipo de producción ¡De bigote! Mira, Pabarotti ¡Muemi! ¡Muemi! Y los ojo azules, ¿no? De Pabarotti ¡De barba! Mira, me mató ¡Carlos Marquina! ¡Cuánto play! Ya, no se ríen Por esta palabra así, chicos Para reírse tanto ¡Carlitos Marquina! ¡Orianita! ¡Orianita! ¡Qué chaval! ¡Mira mi cabrera! ¡Cabrerita! ¡Mira, buculoso! Está bueno, está bueno Oye, para la próxima Producción de Chisme Chisme Sería bueno conseguir Más bebés, ¿no? ¿A quién te gustaría ver De bebé? A Vallejos A Vallejos Puede ser también A... A Lagarto A Lagarto ¡Fimera Salser! ¡Fimera Salser! ¡Palito Añez! ¡Palito Añez! ¡Cierro, Jorgito! ¡Marco Etero podría ser! ¡Marco Chávez también! ¿Cómo serán de bebés? Bueno Ahí estaba En la primera nota De Chisme Chisme ¡Pero qué bueno! Señores, a ver ¿Hay más? ¿Hay más? ¡Claro que sí! Ah, no, quiero decirle que sí Sí, producción ¿Qué pasó? Claro, aquí ni usted se salva Ni usted se salva, señor Everpass Porque quiero comentarles Que acá el señor Ya debería Ya debería estar haciendo ejercicios Debería ir buscando un gimnasio Porque están sucediendo cosas Con sus pantalones Con mis pantalones Ay, no puedo creerlo Están sucediendo accidentes Vamos a ver la próxima nota ¿Qué pasó con el pantalón de Everpass? ¡Chisme, chisme! ¡Pero qué bueno! ¡Chisme, chisme, chisme! ¡Pero qué bueno! ¿Cómo estás, señora muñeca? Aquí le tenemos sus trajecitos Muchas gracias Para disculparla también Señora muñeca Hay un saborcito Bajando del taxi Fue el pantalón ¿En serio? La solución es ponerse esa falda Sacarse el pantalón Y ponerse esa falda ¿Dónde se ve? No se ve, viejo Ya, ya, la cámara ¿Ya andá poniendo las malditas? Mira, mira, mira Ay, que te ves bonita No hace nada A ver, ¿qué está? No se ve, pues, la rajadura, viejo Ahí está Creaciones muñeca Aquí en el local 529 529 Ella preparará todos los trajes Que ustedes desean Oye, deja de molestarla, viejo Está congelando tu pantalón Ya, ya, ya Mira, es Mega hueco el que se le hizo Oye Oye, un momentito En tu mandota ahí Ya está tu pantalón, viejo A ver, a ver Ponete Ah, 5 pesos La paga de la señora Pague, pague Pague, pague Pague Córrele, señora muñeca Córrele Córrele Ya está Ya está, ya A ver Eso Mira, mira los hilos como sale Listo Eso fue todo por hoy, señores Hasta la próxima Ya no se va a romper el pantalón No se va a romper el pantalón Que vergüenza Que vergüenza, que vergüenza, señor Everpass Me pasó todo ahí La imagen ahí Esa toma, viejo Estaba grabando Hay que agradecer a la señora muñeca De verdad, siempre ha estado con nosotros Atento Siempre nos ha apoyado Nos ha ayudado Nos ha recibido bien Nos ha recibido espectacular Así que ustedes Cualquier consulta Porque cosa que necesiten Por ejemplo De vestuario Disfraces Pueden ir Donde la señora muñeca O si se les rompió el pantalón Pues ya saben dónde ir La señora muñeca Con todo el mundo Es la mejor solución Y costurar su pantaloncito Por supuesto Nos tenemos que despedir Un beso en dono Para todos los bigotones Que pasen un feliz fin de semana Con su familia Compartan Y que tengan un lindo Fin de semana De Semana Santa Claro, días santos Días para Recapacitar De los errores Tal vez de juntarse Más que todo con la familia Y comer mucho pescadito Ay, qué delicioso Así que nos vemos El día lunes Buen fin de semana Conmigo nos vemos el martes Chau, bebecito Hasta el martes Chau, bebecito Chau, Diana Gracias a todo el equipo De bigote Gracias a ustedes Bigotones Que están en casita Y el lunes Nos volvemos a reencontrar Cuatro de la tarde Para gritar con más fuerza ¡Bingote! Chau, chau, Bolivia Chau, Bolivia Bigotones